Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 59 en el desafío 20 años, el capítulo 59 inició con Gaspar y Alejo hablando de la necesidad que tiene Omega de ganar el próximo desafío de sentencia y bienestar, siendo esta una prueba que depende totalmente de ellos, ya que consideran que en caso de no lograrlo, el próximo chaleco llegará para una de las mujeres de su casa, demostrando que tienen el presentimiento de que sus rivales están en contra de ellos, luego Glock y Hércules se dan cuenta de que a ojos de ellos no hay más parejas dentro de la Ciudadela, pues Ana Mar no está con Renzo y Marlon fue expulsado y no siguió con su idilio con Luisa, esto los hace preguntarse si podría volver a surgir el amor, entre otros desafiantes, para después recalcar la importancia de las piedritas para el físico culturista, en seguida en la casa alfa Natalia le explica a Kevin la historia de por qué le gusta dar abrazos a las personas que quiere, y como una mujer muy especial para ella le enseñó a ser tan afectiva, hecho que le gusta realizar hacia los demás, durante el llamado de Andrea Serna, Alejo confiesa cuáles son aquellos jugadores eliminados de Omega, que deberían seguir en la competencia, resaltando a Ana Mar y a Kratos, lo cual pone a dudar a los desafiantes, especialmente porque él fue uno de los que él solicitó que le pusieran el chaleco a Kratos, el recién eliminado, en este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, Alfabeta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, dos hombres y dos mujeres en el box blanco, para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, resistencia, equilibrio y mucho trabajo en equipo, los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo puesto quedó el equipo Omega.